Para hacer grande la fiesta, digamos que todo noviembre es como cumpleaños. Además, sí, claro, claro. Se celebró todo el mes. Además que se celebró un mes especial, estamos en el mes de la educación pública. Ah, sí, ¿ah? Sí, claro. El Ministerio instaló esa idea este mes y, bueno, estamos nosotros también de aniversario. Recordar también que nosotros nos iniciamos como la escuela mixta número 17, que está ubicada donde está la comisaría al frente. Ya. Ya, después se llamó la escuela co-ecuacional 50. En los años 80 pasa a ser la escuela de 24, que hoy día todavía lo conocen con ese nombre, y después ya pasa a ser la escuela de 18 de septiembre. Imagínate. Esa es la historia del poco el colegio. La historia numérica, por así decirlo. Exactamente, sí, claro. Exactamente, y de un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte que guarda relación con esto de tener los nombres propios de los establecimientos, que me hace mucho sentido que yo no, por lo demás. ¿Qué pie sorprende este aniversario a la escuela 18 de septiembre? Bueno, la verdad, las cosas que, primero que todo, estábamos contentos, felices, como lo que significa un cumpleaños, porque significa desarrollar una serie de actividades con toda la comunidad, y cuando menciona la comunidad, menciona a los profesores, a los asistentes, a los padres de Poderoy, y por supuesto a los alumnos. Esto comenzó la segunda o tercera semana de octubre, con una candidatura reina, a Beus Reya y Reina, perdón. Sí, cómo no. Sí, claro. Y, bueno, diferentes tipos de actividades, disfraces, confección de una torta, por ahí. Ya. Están muy sabrosas algunas. Ah, sí, ya está. Ya, fiesta de disfraces, como dije, concurso de pintura, y etcétera, una serie de actividades. Y bueno, y como dice usted, en qué pie nos enfrentamos esto, muy en pie creo, estamos permanentemente con desafíos distintos, sobre todo en la parte administrativa, buscando matrícula, ¿no es cierto?, tratando de mejorar la asistencia, y por supuesto lo más importante, tratar de buscar mejores resultados académicos. Es que lo más importa, ¿no? Completamente. Calidad de la educación, de la cual tanto se habla hoy día. La escuela es eso, sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y en eso ustedes también juegan un rol importante, una cosa es la malla curricular y el otro lo que le pone cada equipo directivo en el establecimiento, porque está usted como director, tiene su, ¿cómo se llama?, el jefe de ATP, ¿cómo le llama? El jefe de ATP, que es el equipo directivo. El equipo directivo, sí. Después vienen los docentes, sí, claro, los diferentes departamentos que funcionan dentro del colegio, ¿no es cierto?, el departamento de lenguaje, departamento de matemáticas, etc. Y todos ellos elaboran un plan de trabajo anual que se evalúa cada cierta cantidad de tiempo. Cómo no, cómo no. ¿Cuántos profesores tiene la escuela? Incorporado en el directivo docente, porque también somos docentes, no somos de aula, pero si somos docentes, somos alrededor de 32. Es un buen número, ¿eh? Es un número adecuado, sí. ¿Para cuántos alumnos? 520, o menos. Bueno, ¿ha tenido más la escuela en su momento, o ese es un pico que ha logrado? De matrícula, lamentablemente no, lamentablemente no digo, porque en algún minuto, cuando no había jornada escolar completa, era mañana y tarde, llegó a tener sobre 1.400 alumnos. Ya. Estoy hablando ya por los años, me imagino, 80. Ya, cómo no. ¿Cuántos me dijiste, perdón? 1.400. 1.400. Sí, claro, me comentaban, porque en realidad es un poco lo que cuenta nuestro amigo Nelson Cebolla. Sí, cómo no. Claro, que había alrededor de 3, 4 letras por curso. Hoy día solamente tenemos 2. Y no, yo creo que vamos bajando, lamentablemente, vamos bajando. ¿Pero eso por alguna consecuencia cree usted, Juan? La verdad, las cosas que... Uy, todo lo ha pasado en realidad, toda la educación pública. Sí, claro, bueno, hay varios factores yo creo, yo creo que hay varios factores, ¿no es cierto? Un poco la oferta educativa que ofrecen los vecinos del frente, cuando hablo de vecinos del frente hablo de la educación subvencionada, ¿no es cierto? Hablo un poco de las condiciones bajo las cuales uno trabaja, nosotros somos una escuela inclusiva de verdad, nosotros aceptamos todo tipo de niños, con dificultades de aprendizaje, sin dificultades, con dificultades de comportamiento todos, ¿no es cierto? Ya, sin distinción. Sin distinción y lo hacemos de verdad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, de alguna u otra forma, a veces, por un lado hay una fortaleza y a veces los mismos padres lo ven como una debilidad y ahí se produce un éxodo, pero creo que es algo natural. Le contaba el otro día a una persona, nosotros todos los años nos van 70 niños, 70, ¿por qué? Porque son de octavos. Ah, claro, los que egresan. Claro, entonces yo hoy día le digo 520 y yo ya sé que en diciembre va a tener 450. Claro. Entonces, a partir de ahí tengo que empezar a buscar 70 niños en el entorno para llegar al número que tengo hoy día. Y eso es complicado porque ¿dónde están? ¿Cómo los ubico? Sí, sí, exacto. Entonces, pero y además de eso siempre hay 15 o 20 niños que se me van por diferentes motivos, cambio de colegio, cambio de comuna. Y no se podrá hacer de repente, Juan Marcelo, el hecho de que a través de los mismos educandos que tú tienes, que se están quedando los cursos menores, invitar a los hermanos, a los parientes, a sus primos, en fin, a que se sumen a... Nosotros tenemos un equipo de promoción y difusión, le llamamos, que lidera a don Nelson Segovia Ruiz. Ya. Ya. Y ellos elaboraron un plan de trabajo en el mes de marzo. ¿Cómo no? Y eso significó visitar jardines infantiles. Ah, ya. De alrededor. Además de eso, por ahí tenemos una fotografía en nuestro Face. Invitamos a todas las directoras de jardines que están alrededor nuestro, que son alrededor de 12. Ah, buen número. Un buen número. Sí, claro. Y también Nelson fue acá al jardín, no siento, presentando la propuesta al colegio. Ah, qué bien. Así que hemos hecho un trabajo en terreno. Un trabajo, como yo siempre digo, de verdad, porque uno de repente, en la teoría dice muchas cosas. Sí, claro. Hemos hecho un trabajo de verdad. Sí. Y Nelson se ha preocupado de ir con su equipo, porque él trabaja con tres personas más, entre ellos Jimena, que me acompaña por ahí, ¿no es cierto? Un colega de lenguaje, ¿no es cierto? Y una persona en computación. Y ellos han visitado varios jardines alrededor, ¿no es cierto?, del colegio y todo tipo de actividades que hay. Participamos, ¿no es cierto?, y difundimos nuestras actividades. Estamos en eso. Vamos a ver cómo nos va el próximo año. Hoy día ya tenemos, ya hemos captado una matrícula importante, pero no alcanza a superar los 70 alumnos que se van a ir. Entonces se da cuenta que es un trabajo bastante complejo de repente y quizá injusto. Sin duda, sin duda. Felicitarlos, no solamente por el cumpleaños, Juan Marcelo. Juan Marcelo Barría, hoy día me acompaña. Barría, Peña, eso lo recalca mucho don Juan Marcelo. Sí, claro. En el sentido de que están de cumpleaños y él es el director. ¿Cuánto tiempo lleva al frente el establecimiento? Yo llegué al año 2008. ¿2008? Sí. Ya llevamos 7 años. Así es. ¿Ah? Así es. ¿Y cómo observas tú que has crecido? ¿Has crecido? ¿Le has puesto qué sello personal al establecimiento, Juan? Y que uno diga, lo sentimos contentos, satisfechos. Y uno íntimamente dice, no, todavía estoy al debe, me falta un poco más, ponerle un poco más. ¿Cómo te puede auto-evaluar? Es difícil hacerlo, pero a ver. Sí, claro. Mira, bueno, a lo personal yo soy profesor de educación diferencial. Ya. Por lo tanto, yo trabajaba con grupos pequeños y con ejercicio de educativa especial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y me llegué a la escuela el 18 de septiembre como jefe de unidad técnica. Sí. El año 2007 y el año 2008 a través del concurso público que como director. Claro. Fue un poco complejo porque manejar la dinámica de un colegio, manejar la dinámica de 80 o 90 personas no es fácil. Pero creo que hemos ido creciendo. Ya. Por supuesto que hemos cometido algunos errores como todo. Sí. Hemos tenido la capacidad para entenderlo y verlo y creo que el sello, no sé si está bien, pero yo creo que el sello tendría que ver con un poco de disciplina, ¿no es cierto? Y la identificación que cada uno de nosotros, todos los miembros de la comunidad, tiene que ir con su colegio. Claro. Yo le digo a los alumnos que llevamos la insignia y tenemos que representarlo bien. Exacto. Eso lo identifica con la comunidad. Cómo no. Usted ha enmarcado hitos importantes, Juan. El otro día yo tuve acá a una amiga, un profesor también, que imparte la lengua mapuche. Sí, claro. Me causó mucha curiosidad porque dentro de los establecimientos educacionales, cuando uno llama a fortalecer ciertas áreas y además gente que está muy compenetrada de ello, tanto el profesor de lenguaje que nos vino a visitar, como la amiga que no recuerdo bien su nombre, pero que me llamó mucha curiosidad. Juana. ¿Doña Juana? Doña Juanita. La Juanita. Sí, claro. Y me empatizó mucho, fíjate, lo encontré genial, notable aquello. Y qué bueno que se imparta, por último, como antecedente básico general, parte de nuestra lengua madre. Nosotros estamos trabajando con la lengua indígena ya hace 3 o 4 años, quizá un poquito más. Esta fue un poco la iniciativa del profesor que estaba acá de lenguaje, don Eduardo. Ya, cómo no. Él trae un poco la iniciativa, ¿no es cierto? Él lo va implementando y empezamos como una iniciativa, como un proyecto. Ya. Esto lo establecimos directamente con el Ministerio de Educación, específicamente con el Departamento de Educación. Ya. Y hace 2 o 3 años fuimos invitados a hacer esta escuela piloto para impartir la asignatura, con libros, ¿no es cierto?, con planes, con programas, con un sistema de evaluación. Y hace 3 o 4 años que estamos en eso. Estamos en eso. La idea era ampliarlo a los quintos, sexto y séptimo. Todavía no se puede porque hay un tema ahí curricular que hay que trabajar. Pero sí estamos trabajando de primero a cuarto con dos horas para todos los cursos de lengua indígena. Y es bastante interesante porque los chicos se manejan muy bien hoy día la lengua. bastante bien, mucho más de lo que uno se puede imaginar. De hecho, tuve un acto hace ¿cuánto? Hace una semana, un mes atrás, no sé, otros chicos cantaban, cantaban, muy bien, muy bien. Y Doña Juanita ha sido un aporte importante para nosotros. Desde luego, desde luego, porque ella es hablante. Sí, pues, ella es hablante, exacto. Por lo tanto, nadie le puede venir a decirle a ver cómo podemos hacer tal o cual cosa si ella lo profesa así. De hecho, tenemos un carpeta que ya hemos trabajado también con el ministerio. Un taller que tiene que ver con hierbas medicinales. Ya, ¿cómo no? A la antigua. Me parece bien. A la antigua queremos instalar, no sé, tener ahí unos armazgos, no sé, todas, algunas hierbitas y poder compartir para la comunidad. Especifique bien eso de unas hierbitas. Hierbitas para mejorar, hierbitas, no sé, el batillico, no sé, no sé, algunas otras que se puedan cultivar acá, no sé, pero es un poco la idea, no sé, entonces tengo un poquito de, es un poco lo que profesa, no sé, la lengua indígena, si tenemos un problema de salud, qué sé yo, qué podemos. Que hierbo ocupamos, ¿no? Que hierbo ocupamos, porque eso se utiliza todavía, o sea, por lo menos. Hasta los días de hoy. Pero nosotros, por lo menos, al tener una familia bastante importante, muchos abuelos, los alumnos, digamos, sus apoderados son abuelos, ellos hablan de lo mismo, de las hierbas, no hablan... Y él, perdona, Juan, en el barrio 18 especialmente, tú sabes que fue una población de alto construcción, y por sobre todas las cosas ahí, la gente siempre tenía su quinta, otros le llaman huerta. Sí, la quinta, yo también lo pronuncio como quinta. Como quinta, y en la quinta están nuestros abuelos trabajando, lamentablemente, mucho del conocimiento de nuestros abuelos no se traspasó a los hijos y así sucesivamente. Y hoy día lo compramos todo en el supermercado, las verduras, que desde el perejil, el cilantro, qué sé yo, la hierbabuena, todas esas cositas, cuando antes uno lo iba a sacar a la quinta. Exacto. La lechuga misma. El repollo. El repollo, la papa, que hoy día dos, cuatro papas locas te valen 2.800 pesos. Entonces, si yo tuviera el cultivo de papas en mi quinta, me ahorraría una buena cantidad de dinero. ¿Te fijas? Exactamente. Por eso esos cultivos salieron. Es un poco la idea con respecto a las hierbas medicinales. Sí, claro. Ahora, otro caso, la religión. También yo conversé el otro día con dos profesores, un evangélico, fue creo que el día 30 por ahí de pasado mes de octubre, y con un profesor de religión católica y el otro evangélico. Tuvimos una linda conversación acá y fue muy enriquecedor, fíjate. Nosotros impartimos la religión evangélica, creo que ya hace muchos años, y hemos conversado con los profesores, ¿no es cierto? La idea es que todos nuestros niños puedan participar, todos nuestros niños, yo entiendo que tenemos diferentes creencias, y eso de repente puede complicar un poquito porque los padres de repente se complican, no quiero que mi hijo vaya a esta religión o a esta clase. Pero en realidad los profesores lo han hecho bastante bien, de hecho, no sé, creo que la última fue para, a fines del primer semestre, se hace un acto ecuménico, donde participa el padre, el cura que le llaman el padre, ¿no es cierto?, y además, ¿no es cierto?, el pastor evangélico. Participan los dos y los dos animan, ¿no es cierto?, ese acto, que me parece bastante significativo. Entonces tratamos de integrar un tema completo. Muy ecuménico por lo demás, como tú dices. Sí, claro. Sí, sí. Así que, sí, estamos conforme en eso, quisiéramos quizá poder incorporar otros profesionales o otros profesores de otras religiones para personas más integradas posibles, pero por hoy día estamos bastante bien con Sabina y con Javier, que son los profesores de religión. Me parece notable aquello. Todas esas cosas van enriqueciendo, fíjate, el trabajo diario de un estamento educacional como el vuestro, yo fíjate que me sentiría como bastante contento. Sí, sí, nosotros primero que todo nos informamos y respetamos. Es la medida que yo sepa que hay otra religión, que hay otra idea, ¿no es cierto?, me entero, me informo y también lo respeto. Y creo que es un poco la idea de inculcar el respeto. En el plano cultural se desarrolla notablemente, ustedes tienen una banda. En eso estamos. Nuestra banda tenemos tres. Apadrinada por el Don Bosco, si mal lo recuerdo, alguna vez. El Don Bosco, más de alguna oportunidad, nos ha ayudado bastante, ¿no es cierto?, en un comienzo, ¿no es cierto?, con algunos instrumentos, después nosotros ya quisimos volar solo a través de la ley CEP, que se pudo integrar en el plan de mejora. Y hoy día tenemos una banda que lo componen cerca de 80 niños. Me imagina. Es un poco complejo mantener la asistencia, ¿no es cierto?, porque ustedes saben que los chiquillos son un poco inquietos de repente, el tema de los ensayos los agota, pero estamos en eso. Y también en forma paralela tenemos una banda de artista instrumental que tiene que ver con presentaciones de música popular, no me acuerdo en este momento el apellido. Pero sí, estamos trabajando en esa área, en el área cultural. ¿Y en el deporte? Con Nelson se trabaja todo el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero, bueno... Ustedes crearon, perdón, esta asociación de colegios del sector sur. Somos parte de la Escuela del Sur. Sí, somos parte de la Escuela del Sur. Nosotros, junto a la Escuela Monalburne, a la Escuela España, a la Padre Hurtado, ¿no es cierto?, y a la Pedro Salmiento de Gamboa, somos parte de la Escuela del Sur. Hemos hecho un par de actividades juntos que tienen que ver justamente con el tema cultural, con el tema deportivo. Estamos en eso. Este año desarrollamos alrededor de tres actividades, dos masivas en el municipal. Yo encuentro con Marcelo que no te puedes sentir tan... A ver, una palabra exacta para no ser tan terreno, ni nudo, ni nada, pero tan triste en absoluto. Este es un buen aniversario del colegio. Yo me refiero al tema matrícula. No puede sentirse uno tan menoscabado porque tengo quinientos y tantos alumnos, tuvimos mil cuatrocientos una vez, porque fíjate que uno observando de afuera ve que, por Dios que han hecho cosas y las hacen. Y cuando yo digo que tienen, vinieron profesores de religión acá, vinieron tus chicos del deporte que fueron a competir a Coquimbo. Y ganaron. Y ganaron. Y ganaron. En primer lugar, la niña, la chica dominicana. Sí, la, la, ¿cómo se llama? Ella lo traje porque mi, 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 ¿cómo se llama? La, 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 la Dana Feliz y Feyer. Feyer Díaz y Dana Feliz. Y Dana obtuvo el primer lugar a nivel nacional. Sí, pues. ¿No es cierto? Y se va a participar pronto. No sé si ahora a final de mayo. ¿A Paraguay? Se va a Paraguay, sí, claro. Se va a representar, a representar, le digo yo, Dana, al colegio, a la comuna y al país. ¿Qué te parece? Por Dios, esos son buenos resultados. Sí, claro. Puedo tener 550 alumnos que son buenos alumnos. Muy buenos alumnos. Notables alumnos. Tenemos buenos alumnos. ¿Cómo están los, esos pruebas SIMS y todo ello? ¿Cómo están los rendimientos ahí? A través del tiempo vamos subiendo. Vamos subiendo lentamente. Pero objetivamente hemos ido subiendo. Dos puntos, tres puntos y nos hemos mantenido en la media nuestra. Quisiéramos quizá un poquito más. Quisiéramos más porque siempre uno tiene que ser ambicioso cuando busca el resultado. No se puede conformar con poco. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando y yo creo que en algún minuto vamos a lograr el resultado que esperamos. Ahora estamos borriendo los 250, cosa que tampoco es malo. Ya no es malo porque en algún minuto históricamente llegamos a marcar 215, 220. ¿No es cierto? Y estamos en un montaje importante, sobre todo con los segundos básicos que son los más pequeños. Cuando hablamos de integración, tú tienes otro, Juan Marcelo. Estamos con Juan Marcelo Barría Peña que nos acompaña, el director de la escuela 18 de septiembre, los resultados del tema de integración. Y donde hay niños que son de otras nacionalidades que también están en el establecimiento. Y los chicos acá que también los entrevistamos. Y había una gracia de la profesora de educación física que no recuerdo su nombre. La Jocelyn. ¿La Jocelyn? Jocelyn Gutiérrez, sí. Jocelyn Gutiérrez, porque me decía que la lana era rockera, una chica de música. Sí, sí. Pero ella observó algo, vio en esa niña, que le dijo, venga, van acá a mis actividades de gimnasia a formar este equipo de atletismo, porque le veía condiciones, el ojo del profesor, de la profesora de Jocelyn. Sí, claro. Que la saca y, bueno, habló con ella, le dijo si podía participar en esto, pero tenía que renunciar a su parte que a ella le gusta, que es la música y la onda de la música, no sé si es jovena o rockera. Sí. Entonces, la niña dijo, no, que ella iba a hacer ese trabajo y que ella iba a participar del equipo de atletismo. Y así vinieron, que habían clasificado acá una clasificación local, primero, para ir a representarnos a Coquimbo, en el nacional. En el nacional. Y gana el primer lugar, fíjate. Yo me sentía súper feliz y, de hecho, vinieron, después que vinieron con la medalla, vinieron a conversar con nosotros acá a los chicos. Y el niño parece que tuvo un tercer lugar. Un tercer lugar feo. Imagínate. Sí, feo. Está con nosotros ya como seis años, seis años. Sí, llevaba bastante tiempo. Y hablamos de cómo estaban, si estaban acostumbrados o no, cómo era el colegio. No, me hablaron puras maravillas. Pero el tema es de la integración también, que el colegio, como tú bien me citabas delante, es en estos puertas abiertas. Somos una escuela de puertas abiertas, somos una escuela inclusiva. Somos una escuela inclusiva, de verdad. Siempre digo lo mismo. Efectivamente, hoy día tenemos cerca de 18, 17, 18 alumnos extranjeros. Ya. Participan activamente. Y ellos se integran perfectamente, sin problema. Sin inconveniente, ellos participan. Ahí usted ve a Feyer, que él está con nosotros. Fue el primero que llegó, por eso lo recordamos más. Ya, y se quiso quedar con nosotros. A pesar de que la mamá se cambió en algún minuto de barrio. No, él se quedó ahí y también su hermana está con nosotros en el colegio. Ah, muy bien. Así que sí, tenemos alrededor de 18, 17, 18 alumnos de otras, de otros países. De Colombia, Dominicana, por ahí. Ya, está terminando el año lectivo 2015, que ha sido bastante tranquilo, a comparación con otros años. El año pasado, sobre todo. Sí, con huelgas y demás, y que fue medio complicado el año para los educandos, imagino, para los cuerpos directivos de cada establecimiento educacional. ¿A qué apuestas para el 2016, Juan Marcelo? Bueno, hay una, primero como colegio, seguir buscando los desafíos que nos hemos trazado como meta, lo que les mencionaba anteriormente. Ir buscando buenos resultados académicos. Preocuparnos de que los niños aprendan lo que tienen que aprender, de acuerdo al nivel que tienen. Mejorando, ¿no es cierto?, nuestros números de matrícula, que es también una inquilud permanente de parte nuestro. Buscando una mejor y mayor participación de nuestros padres en las actividades del colegio. Básicamente eso, ¿no es cierto?, y bueno, esperar que nos viene, que va a ser un año bastante interesante porque se está implementando la reforma, ¿no es cierto?, se está hablando de un nuevo concepto de calidad, ¿no es cierto?, un concepto que es mucho más integral, mucho más completo. Desde luego. Y de ese punto de vista vamos a ver cómo lo enfrentamos como colegio. Pero creo que estamos preparados, como escuela pública estamos preparados para eso. Me parece bien. Felicitarte a ti y a tu equipo directivo, ella es Jimena, ¿no? Jimena. Jimena, que es como la reaccionadora pública, o sea, tiene un toque en colegión grande. Así es. Con reacciones a la pública, y tú me estabas contando, esto ya es una confidencia que me ha dado Juan Marcelo, pero no me ha dado malo. Me dice, yo tengo un equipo de reacciones públicas, pero son tres personas que trabajan en el este. Así que es un equipo que promociona al colegio en todas las partes, a través de las redes sociales, en Facebook, con publicaciones, con dípticos, con todo, en orden a hacer bien las cosas. Exacto. Nosotros en la página web, ¿no es cierto?, de Radio Polar, ¿no es cierto?, tenemos ahí un ícono que dice que está en la insignia del colegio. Uno hace un clic ahí en la insignia del colegio. Ya. Y ahí aparecen todas las actividades que el colegio realiza durante el día. Ya. Uno se demora 24, 48 horas a veces en subir la información. Está un poquito más abajo cuando aparece más bajito la insignia, donde aparecen varias... ¿Ya? Sí, más abajo está, sí. Más bajito. Sí, 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 sí. Ahí aparece, ahí está, a mano derecha. Ahí. Ahí. Ahí, mírame. Como se fija, no paren, ¿ah? Ahí está. Ahí tendría que tener Face, pero ahí está, hay 57 años, ¿no es cierto? Sí. Y ahí aparece una actividad que hicimos justamente, creo que antes de ayer, que fue, celebramos el Día de la Cultura, ¿no es cierto? Donde viene una banda instrumental a tocar música, una muy buena, con el profesor Verdugo. Ya. Y animó, por ahí creo que estoy... ¿Dónde eso, mire? Ahí estamos, ahí en la... Con Nelson fuimos amigos de barrio. Mira usted. Del barrio sur. Sí, claro. De la estrella. De la estrella, sí, claro. Sí, sí. Claro, te explica. Mira, aquí está todo, tienes razón. Hay un banner acá, en la página web de La Polar, y ahí están ustedes. Exacto. Mira, todas las actividades. Y este es el trabajo de Jimena. El trabajo de Jimena con el profesor de lenguaje, que es Eduardo, y con Nelson, por supuesto, bajo ahí la supervisión y el trabajo de Nelson Cebolla. Ellos tres están trabajando en esta línea. Me parece muy bien. Bueno, felicitarles una vez más, 57 años al frente del establecimiento, 7 años al frente de la dirección, Juan Marcelo Barría Peña, quien nos ha venido a acompañar para contarnos las bondades del colegio. Y hacer un llamado a todos los papás del sector, que tengan niños para bien educar, que piensen en su colegio del sector. Ahí tienen la escuela 18 de septiembre, que tiene 57 años de historia. Ernesto Guajardo y Armando Barría, si mal no recuerdo, fueron los nombres de los regidores que pensaron en que había que hacer una escuelita ahí, en ese sector. Y ustedes están en un barrio, así como decirlo, el barrio cínico de la 18, porque tiene la primera comisaría. Exacto. Están ustedes. El policlínico. El policlínico. Y el liceo al frente. Y el liceo experimental. Y un poquito mayor. El liceo María Vente al frente. Claro, y un poquito mayor están las juntas de vecinos. Imagínate. Y alrededor hay diferentes clubes deportivos. Alrededor, digo, dos, tres cuadras de la manzana. Sí, sí, claro. No, nada mejor que aquello. Hay que embellecer el sector, digamos, de las calles ahí, ¿no? En eso estamos. Ponerle cositas más bonitas. Y está, le cambiaron, le pusieron lecha grande de escuela 18 de septiembre, ¿no? No había hecho una sugerencia. No, sí, sí, lo hice. Con lechas grandes, mira. Sí, 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 estábamos en eso. Sí, estábamos buscando ahí un patrocinio. ¿Un patrocinio? Sí, claro. Estábamos en eso, estábamos en eso. Pero probablemente algo va a aparecer a comienzos de otro semana. Ya, cómo no. Gracias, Juan Marcelo. Felicitarle. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Primero por venir y segundo por todos estos 57 años de escuela, por los 7 años frente al establecimiento y que sigan habiendo buenos resultados. Y que siga siendo un colegio integrador de puertas abiertas en donde nadie se sienta menos cabado, en donde nadie se sienta menos que el otro. Tanto por lo diferente, usted es profesor, lo de diferenciar, así que debe saber perfectamente a qué me estoy refiriendo. Con la gente de integración, con la gente de otros países que llega también, que se suman, con diferentes religiones, qué sé yo, con el tema que yo citaba, Mapuche, en fin, todos son bienvenidos a la escuela 18 de septiembre. Así es, muy amable, muchas gracias. Gracias, Juan Marcelo. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Nos separamos un instante y ya volvemos. Gracias, Juan Marcelo. Gracias, Juan Marcelo.